¡Para vivo grito! ¡Una mochila! ¡Una mochila! ¡Ostras de alta! ¡Auuuh! ¡Para vivo grito! ¡Aquí! ¡Una la cubana! ¡Bailé como Juana la cubana! ¡Las chicas de VR! ¡A! ¡La cuera! ¡A! ¡Cubana! ¡A! ¡Cubana! ¡Fue la cuera! ¡Sabe lo que ha ido a escuela! ¡Sipo que ya me suena bailar! ¡Estamos en la cubana! ¡Dejar a su trabajo! ¡Bailan ustedes con que la cura es unaora! ¡Lleva yo lo loco porque se entiende la perra! ¡Morre quieto y ando a tu sobrina, donde quiera! ¡Vamos en esa parte con que luego la que me vas! Y esta ha sido la presentación de las chicas del CAM Vaya, originales, ¿no? Esta es la presentación de quienes hacen el grupo de baile y teatro de acá de la parroquia